Llegó Navidad, un índice, un bandero, a los cintos, ahí, en el diciembre, sigue, ahí, campanitas que van de final, la vida de aquella viejita que tanto adoré, la vida de aquella viejita que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré, Navidad que con dulce cantar, se celebran las almas que saben amar, nadie triste es al mar en Navidad, por ser las perdidas, dejo de llorar, si no quiero una voz cañosa, que diga amorosa, llego Navidad. Campanitas que van repicando, Navidad que va alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos, del hogar bendito donde me crié, Navidad de aquella viejita que tanto adoré, Navidad mi madre del alma que no olvidaré, Navidad que con dulce cantar, se celebran las almas que saben amar, ay que triste es andar en la vida, por ser las perdidas, lejos de mi hogar, sin oír una voz cariñosa, que diga amorosa, llego Navidad. A ver rojo a mi gente del Valle, ¿dónde está esa bulla? ¡Apa! ¡Que me te gusta! ¡Sigue! ¡Ay! ¡Sigue! ¡Sí! Navidad de aquella viejita que tanto adoré, Navidad mi madre del alma que no olvidaré, Una vida que conduce a cantar, se celebran las almas que saben amar. Ay, qué triste es andar en la vida, por sendas perdidas, lejos de mi hogar. Si no miro una voz cariñosa, que me vea amorosa, llegó la vida. Muchísimas gracias. Gracias.